Legisladores estadounidenses buscan ampliar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Representantes de las bancadas republicanas y demócratas presentaron un proyecto de ley ante el Congreso. La medida aparece casi dos meses después de haberse celebrado los comicios presidenciales en los que la oposición mostró resultados que dieron como ganador al excandidato opositor Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, mientras el oficialismo declaró como ganador al presidente Maduro sin que mostraran las actas con los resultados al día de hoy. Gracias por ver el video.